El director de turismo de Chignahuapan, licenciado Juan Carlos Barrientos Lucas, a través de una entrevista nos comparte acerca de la muestra gastronómica del Chile Nogada, que se celebrará el domingo 21 de agosto. Los detalles a continuación. Este fin de semana vamos a tener actividad, vamos a tener la muestra gastronómica del Chile Nogada. Va a tener lugar el día domingo, pero va a haber exposición de artesanos desde el día sábado, o sea, viernes, sábado y domingo. El domingo se va a llevar a cabo la muestra gastronómica a partir de las 8 de la mañana. Es una muestra gastronómica de Chile Nogada, se van a vender los chiles. Obviamente será como la logística que hemos llevado en los últimos eventos, será un precio homologado. Más o menos el tamaño del chile también se va a procurar que sea uno solo, para que la gente pueda disfrutarlo en el espacio que guste, pero que sepan que va a llevar más o menos el mismo peso, el mismo tamaño y el mismo costo, en cualquiera de los establecimientos que ellos decidan adquirir este platillo. Tenemos una convocatoria ya en redes sociales, pero además hemos hecho llegar oficios de invitación a los restaurantes de aquí, del centro de Chignahuapa. La intención es que la mayor gente pueda participar y la convocatoria está abierta hasta el día viernes. Entonces, quien guste participar va a tener un puesto mínimo de recuperación el hecho de participar. Vamos a cobrarles 500 pesos a cada uno, que son para recuperar por ahí algunos gastos que se hacen. Solamente es una muestra gastronómica, no estamos haciendo concursos, solamente es muestra. Ellos van a tener la oportunidad de traer, de dar degustación, posiblemente sí, y de vender su producto. Invitamos a la gente a que se sume a esta actividad, a que vengan a degustar este platillo que es típico y que además es de temporada, que hay que aprovecharlo. Así es, va a haber actividades desde el día viernes, el día sábado y el día domingo. Viernes y sábado va a haber con nuestros compañeros de cultura los atardeceres y el día domingo también vamos a tener música viva. También vamos a dar el banderazo de inicio de temporada alta aquí en nuestro municipio. Entonces, pues esa actividad va a tener lugar a las 12 del día, el banderazo. Entonces, ya con esto, pues nosotros damos inicio formal a lo que es la temporada alta aquí en el municipio de Chile. ¡Gracias!